El patriarcado Que nos busca por nacer Y nuestro castigo Es la violencia que ya ves Es feminicidio Impunidad para el asesino Es la desaparición Es la violación Y la culpa no era mía Ni donde estaba, ni como vestía Y la culpa no era mía Ni como estaba, ni como vestía Y la culpa no era mía Ni donde estaba, ni como vestía El violador eras tú El violador eras tú El violador eres tú Son los bombos Los jueces El Estado El presidente El Estado opresor es un macho violador Y el violador eras tú El violador eres tú El violador eras tú Duerme tranquila, niña inocente Sin preocuparte del bandolero Que por tus sueños, dulce y sonriente Vaya tu amante carabinero El violador eras tú El violador eras tú Y el violador eras tú El violador eres tú El violador eres tú El violador es 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 tú